Bienvenidos Wainers a nuestro canal Vamos a hacer el vídeo de favoritos de febrero Así que nada, esperamos que os guste Y nada, vamos a por ello ¡Comenzamos! Bueno, pues voy a empezar yo Y os voy a hablar de tres labiales Que... Es que me los pongo siempre Son los de Bourjois Los de los Velvet Ven aquí Y son los tres que más uso Son el número 14, 13 y 11 Son unos labiales que Ya lo dije en el favoritos de diciembre Pero bueno, lo vuelvo a decir Porque me compré dos más No resecan el labio Duran un montón Son colores que... Tienen un montón de colores Y son la hostia hablando, ¿vale? Son muy buenos, es verdad que son... Son la hostia Sí, son un poco caritos Porque son 10 euros, un poquito más Pero creo que es muy buena inversión, ¿eh? Porque duran un montón Ya digo, no resecan el labio Y perfectos Me encantan Bueno, yo os voy a enseñar La base que nos utilizo Que es la de Clinique Que... No sé cómo se describe ¿Cómo se describe esto? Bueno, pues es la base de Clinique Pues, a ver... La de Clinique es una... Clinique es una marca que trabaja mucho con... Ah, es verdad, la piel Son muy buenas para la piel Para el acné y todo esto Y... Y es un... Ah, vale, ya, ya, ya Y saca brillos ¿Sabes si tenía número o no? Vale, super Joder, un tipo de miel Gracias, gracias Bueno, yo utilizo la número 8 Que pone porcelain ¿Para qué piel es? A ver, Cecilia Es que me he estado acostumbrada Si me pone el maquillaje Pues no, ¿sabes? Ya, la verdad es que soy un poco bruta A ver... Cecilia Vale, vale, ya, ya, ya Ya, ya me ha aclarado mentalmente Bueno, es... Es fácil de extender Te voy a hacer preguntas Vale, vale, vale Es para piel mixta A ver... Es fácil de trabajar Sí Se extiende muy bien, vale Es fluida No, es porque hay algunas que son muy espesas, es verdad ¿Dura mucho o poco? Bien ¿Te aguanta todo el día? Sí, sí, me aguanta todo el día Ay, me siento muy rara que me estás... ¿Te saca brillos? No Pues entonces... Es la que llevo ahora puesta Además es que Clinique es muy buena marca Porque si... Te cuida mucho la piel, sí Vale, ya está Después de esto Recomendación Después de este fail total Lo siento chicas, vale No me tengáis en pobrecita Yo mi siguiente producto favoritísimo Es la... El Fit Me del corrector Fit Me de Maybelline Es este Eh... Me vuelvo a repetir Es que es la hostia Porque se trabaja muy bien Te da luminosidad Yo me la aplico en la zona de la ojera También en los puntos altos Donde quiero que me ilumine Y la verdad es que Me encanta En serio La recomiendo un montón Y también recomiendo esta Que también es de... Es de Maybelline Es el... El borrador Que también lo recomiendo un montón Las uso muchas Pero ahora este mes he usado más Esta Así que recomiendo las dos Pero esta es mi favorita Mi favorita de este mes De este mes y yo creo que los siguientes meses Y nada, es el tono 20, ¿vale? Bueno, yo os voy a enseñar un bolso Que es uno de mis favoritos Es de Primark Base Aparte del de Michael Kors, ¿no? Aparte del Michael Kors Que lo habéis visto 180 veces Bueno, y entonces tiene Una cintita pues para Si te lo quieres poner en plan Más largo O la salsa Oye, por favor Es que no puedo Es que esto no es serio, ¿eh? Like, si les gusta Como te enseñas Es que yo me explico fatal Lo siento, de verdad Bueno, y si no lo puedes llevar así En plan Bueno, es que me voy a alejar Porque si no lo sé Y se viene así Se viene así con el bolso, ¿vale? No, en serio Que eso Y nada A mí me parece súper mono Encima de Primark Pues ya sabéis Es todo súper barato Así que Bueno, yo ahora os voy a recomendar Un producto para el pelo En el anterior favoritos Os recomendé Un sustitutivo de The One Que si no lo habéis visto Eh... Miradlo Porque es un producto muy bueno Y tenía 10... 10... Beneficios Pero... Eh... Ahora he probado otro Que es uno de 3M Es este de 3M Que solo tiene un beneficio Que lo que hace es Eh... Proteger del pelo Antes de alisarlo Yo me lo aplico Cuando tengo el cabello húmedo Eh... Fufufufufu Ya sabéis Algo eso Me pasó el cepillo En serio He flipado Un montón Porque me deja el pelo Brilloso Brilloso Brillo... Me deja brillo en el pelo Brillante, brillante Brillante Es que además No, es que yo me siento mal Pero tú también Sí, pero es que Además mira como se llama Diamante Por algo será Me lo deja muy brillante Sedoso Como con textura El pelo Como con libertad No sé Me gusta un montón Y la verdad es que He notado muchísimo Los beneficios Se los recomiendo Es en torno a los 5€ Y mi favorito De ahora Y de lo que queda Por el año O sea por el año Que lo voy a usar más meses Porque es que Que nos está pasando Ya Es como Ya Nada Lo recomiendo 100% Además no tiene alcohol Y prevé el 87% De la rotura O sea no Reduce Previene Reduce El 82% De roturas Muy importante Te voy a enseñar Un jersey Que es de Bershka Que me encanta Es así también Como siempre Tío Es que siempre Siempre podemos Escapado ¿Cuál es nuestro color? ¿Vistos? Sí Y te deja Como un hombro Así Caído por un lado A ver Que ahora Me está explicando bien No sé Bueno Y eso Y queda así Sueltecito Yo me lo suelo Meter un poco Por dentro El pantalón Con talle alto Y nada Eso Es que me cae Todo el rato De la percha Vale Porque es que Como Bueno Yo ahora os voy a recomendar Para las vagas Porque yo soy muy vaga Cocinando Te apetece hacer una ensalada Es lo más fácil Lo más rico Y tengo aquí Unos productos Que son ideales Parece que estés haciendo publicidad Ya Parece que estés haciendo publicidad Pero no Yo me hago muchas ensaladas Por la noche Y el otro día fui a Mercadona Y de la marca Floret Vi estos tres productos Que son Cebolla crujiente Es pimiento rojo Crujiente Y luego pica tostes Crujiente Entonces nada Esto te haces una ensalada Con lechuga Cebolla Pollo Le echas esto Y súper rico Súper rico De hecho Este es el que más me gusta De la cebolla crujiente Y es que está agotado Pero lo veo súper útil La verdad Y un ahorro de tiempo Súper rico Y además Cuesta Que tiene aquí el precio Un euro con cincuenta Cada paquete Vamos súper recomendado Ya os lo digo chicas Yo uno de mis favoritos Que lo enseño en el Hall de Reyes Es este vestido De Stradivarius Sí que yo lo tengo en gris Sí La verdad es que Al final siempre tengo lo mismo Bueno Que tiene las mangas Como acampanadas Es cortito Pero queda ancho Y así es como un poco plisado Es que en la última vez No sé qué plisado es ¿Ves? No me explico tan mal Bueno plisado Y nada Eso me encanta Y es uno de mis favoritos De este mes Sí además quedamos El de Cipri Y queda bastante bien Y para el teriario O sea lo puedes llevar Para cualquier cosa Total Con tacones Con botas Con playera Bueno y yo ya por último Uno de mis favoritos Es un perfume Que mi perfume favorito Me lo regalaron Es verdad No lo compré yo Me lo han regalado Y es el de Narciso Rodríguez For Hair Para ella También la hay para chico Si nos estoy viendo Algún chico También la hay a chico Huele súper bien Porque es un olor Es fresco O sea no es empalagoso No es dulce Entonces para aquellas personas Que no os guste el dulce Como a mí El olor a dulce Que me marea Os recomiendo Este perfume Está en torno a los 50 euros Y me gusta mucho Dura todo el día Os lo juro Que dura todo el día Y me encanta Acabo con una canción Ya sabéis que soy la chica De una canción Es de la música Además a mí también Me gusta mucho esta canción Por fin Seguro que la habéis escuchado un montón Se llama Fast Car Es esta canción Bueno chicas Pues chicas y chicos Este ha sido nuestro video Favoritos de febrero Espero que os haya sido súper útil Y comentad todo lo que queráis En la cajita de información Porque nos encanta que nos inspiráis Y contestaros Y no sé Si os ha gustado Manitas arriba siempre Claro que sí Y nada Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por vernos Por estar ahí Que sois las mejores De los mejores Y nada Y ahí va a decir algo No se me ha olvidado Ah sí Si queréis Si os ha gustado este video Suscribiros Porque no tenemos desperdicio Somos muy bajas Y muy torpes Y muy torpes No sabemos explicar las cosas Pero bueno Bueno pero loco Con todo el cariño del mundo Para vosotros Para que veáis las cosas Que enseñamos Porque nosotras las recomendamos ¿Por qué nos gusta? No Yo no voy a recomendar algo Que no me gusta Vamos Ya lo digo ya Así que nada Nos vemos en el próximo video Y un besito muy grande De Wainers